La pérdida de María Teresa Campos ha significado un gran dolor para la televisión, pero sobre todo para sus hijos, Terelu Campos y Carmen Borrego. Terelu no ha dudado en compartir toda su pena en las redes sociales donde ha confesado cómo se siente tras las primeras horas sin su madre. Mi mamá. El amor de mi vida, mi maestra, mi referente. Estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado, escribió Terelu Campos en una publicación de Instagram en donde ha compartido imágenes de su madre. Poco a poco y piensa que siempre podrá sentirla. Háblale desde dentro y aunque ahora no lo creas, el tiempo ayuda a sobrellevar. Recuérdala y estará siempre contigo, comentó María del Monte, una de entre tantas amigas que ha querido extenderle un abrazo en la publicación. Otra de las que ha querido hacerse presente en el momento de Terelu Campos fue Marisa Martín Blasquez, con quien trabajó en televisión durante más de una ocasión. La periodista le afirmó que el deseo de su madre siempre fue verla bien y le envió mucho ánimo junto a un abrazo infinito. Un año difícil. Terelu Campos no ha ocultado nunca su pena ante la situación de su madre a lo largo de este año en donde la presentadora ha batallado por su salud. Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. De casi un año, reconocía ante la prensa.